El lápiz es lo mejor ya. Lápiz, lápiz, lápiz. Aquí no lo he parado. El que va a querer o tampoco. Lápiz, 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 lápiz. Que lo ve como el lápiz no su maldita madre. Top Dollar Entertainment. Top Dollar Entertainment. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Sí, es lo que. Nikon. Kaise. De nuevo, el abusador. Ja, 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 ja. Toda la lente entregué. Como, hey. No son sinceros. Están temblando con el lominero. El tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cuero. Firmaste por un featuring contigo al tal vaquero. Si partieron el lápiz me convierto en lapicero. Soy el callejero que subió el rat de cero. Loco, ve, entre tu paraguas que mi letra un aguacero. No hables de dinero ni fama en el mundo entero. Que yo sueno entorolao porque yo sí soy rapero. Maravilla. Yo sé que te quilla mi pitilla. Que te guada mi hermanao una pela con levilla. No tiene valor, perdón. No tiene babilla. Tu cotorra, maricona, no me hacen ni coquilla. Tengo mil mujeres que me explotan espinillas. De mi gente tú estás clara. Te pueden dejar en camilla. Lápiz brilla. En internet hasta en Dinamarca. To' mi ropa de marca. Soy el Noe de tu barca. Lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pa' sola. Yo sé que va a viajar primero porque se ven yola por miche. ¿De dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico. Ya quiero unirse a los fuentes. Quieren sonar la pie en sus canciones. Yo soy yo. Yo no necesito tus menciones. En el banco dos millones. He pegado 30 canciones. No tengo piedad. Y ven a chuparme los cojones. Yo no tengo héroes y no vivo reggaetones. Dos dólares compañía tienen cuartos por camiones. Síguele cantando a la Yai. Yo soy real porque sé que vaquero eres tu chica virtual. Tu fanática con la pinó que te saco milla maravilla. Ven que aquí te tengo tu patilla. De esta sí. Pa' que te ponga chivirica. Más tu gente tengo tola y pa'l vaquero. Le eche rica y pití. Tú eres de San Pedro de Haití. Acerri mire tu disco con el marciano de ti. Siente mi key mientras Nico me hace el beat. Medio polvo va a tener que erradicarte en mi país. Que grabó con Luis Fonsi y no hizo nada. Y entonces no te asombres siendo meses estoy rapando con vellón. Soy el lápiz. Pregunta por la encuesta que hizo Mandy. Viene aquí rodeado de cuero como de los Santos Sandy. Tuvo me recuerda a los muñequitos de Candy. Soy de lo de Vivi, de Broadway, de lo de Andy. Hablando mierda aprendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Quiero con tu carrera y no te copies papi. Quieren sonar con el lápiz. Mientras tú estás hablando mierda aprendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Llevi con tu carrera y no te copies papi. Quieren sonar con el lápiz. Pregunta oscuro. Yo agorra dominicano puro. Enano. No quieras chocar con este muro. Que esforzá con las dos dólares como bebé cianuro. Te aguas saca de aquí por mi difunta te lo juro. No va a sonar más nunca. Ni siquiera con conjuro. Pa'í yo sueno hasta en Australia, el país de los canguros. Yo puse el hip al nivel de ello plebeyo. Mi sello lo tiene con C como camello. Yo no manco cara vieja con fiebre. Yo no me tranco. Deja que venga del norte pa' comparar cuente banco. ¿Cuál será el siguiente loco que me va a tirar? No vivo del que dirá. Estoy sonando a teñirá. Tengo niño americano queriendo aprender español. Yo no niego mi nación. Soy puro de corazón. Soy intenso. Esclavo lirical de lo que pienso. Doy envidia. Tengo el movimiento en su vencia. Pregunta marciano si eres mejor y tienes flow. Taquillao porque en tu concierto yo me robo el show. Sigue campeando en Manhattan. Mi gente te están chequeando por tu hey. Tú te vas a joder en Washington hey. Ok. Yo soy el rapero por ley. Lo que te tiene temblando es la patilla sabón hey. No descanse. El rano es pa' gente que se canse. Yo dudo que tú me alcances. Sigue cantando en romance. El rap dominicano pone a Levital en trance. Yo hago rap pa' sub y nota. No hago music pa' que danse. Tengo el F. Dime que te pasa me que trefe. Y carbón llegó tu anafe. Tú estás claro con los jefes. Piensa. En la no existe nadie que me venza. Yo te voy a dejar en cuero. Y te voy a quitar la trenza. Cuero malo. Eres débil como el humo que yo inhalo. Pa' que no ponga querella te voy a dar una pele palo. Habla de problemas pa' después querer evitarlo. Te voy a mandar olvido. Haces featuring con falo. Yo estoy homo. Desde que tú vivís en maquiteria. Si tú tienes tanto cuarto y esa cara de miseria. Soy un elefante y tú eres una bacteria. Recuerda mis ovaciones en tu concierto. Allí en la feria. Ja, ja. Allí en la feria. Happy. 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 Mientras tú estás hablando mierda. Aprendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Quiero con tu carrera y no te copien papi. Sí. Quieren sonar con el lápiz. Mientras tú estás hablando mierda. Aprendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Te vi con tu carrera y no te copien papi. ¿Qué? Quieren sonar con el lápiz. Ja. Nico. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. 2 dólares entertainment. Bra, no te copien papi. Pablo Sáenz. Ok. Kaise. Tiger Records. 2 dólares entertainment. 2 dólares 대통령. Tres. Tres.